Buenas, hermosos Pimpollins, son Gigi, Gamer Galega. En esta ocasión traigo su episodio 15 de The Fate of Wonderland. Bueno, las cosas ya están bastante extrañas, bueno, extrañas no, frustrantes no. No, si hubo un juicio, el Hei lo hizo cuando le salió de la gana, iba a decir de abajo, pero bueno. Esto es un canal cristiano, no puedo decir tacos. Y eso que ahora que ando por aquí por Galicia digo bastantes más de lo normal, los vídeos no. Soy respetuosa con vosotros Pimpollins y en el trabajo tampoco. Cuando voy a decir hostia digo oscuridad, cuando digo mier... digo miércoles de ceniza. Algunas veces me miran, claro. Pero bueno. Cuando me dan un susto si digo el hostia en plan seguido. Joder, mi tío me dio un susto de tres pares. Entré en el cuarto por la casa y de repente estaba detrás de la puerta. Y yo que casi me muerdo nada al corazón. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, volviendo al tema. Pues sí, el Hei hizo el juicio. Teníamos ya las pruebas. Si bien recordamos, la protagonista gracias a Chessie había conseguido los dos diarios. Los habían encontrado en una habitación. Que nadie se acordaba de ella menos Chessie. Si mal no me acuerdo, decídme en los comentarios si no era Chessie. Creo que sí era Chessie. Imagino que ahora lo recordaremos. Y bueno, pasaron un puente y lograron escapar porque los estaban persiguiendo para arrestarlos y etcétera, etcétera, etcétera. Perdimos a Alicia y perdimos a la reina. Es decir, no sabemos dónde están. Aquí. Tenemos que encontrar a la gente. No nos tienen que volver a separar y desaparecer. Y después el tema de que me comentabais de si es su padre o no es su padre, el rey. Y aparte de eso, el tema de por qué lo hace y por qué acusa a la reina de que está piripi. Está loca. Pero bueno, vamos a averiguarlo ahora. Y antes de empezar, ya sabéis que si os gusta el vídeo, dad like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme en redes sociales que están desplegando en la descripción. Debajo del vídeo, Facebook, Twitter e Instagram. Y también tenéis un enlace para la Play Store si queréis descargar el juego. Cuando lo quiten de la Play Store, pues tendré que actualizar todos los vídeos. O dejar un mensaje anclado en ellos y ponerlo para descargarlo a través de otra forma. Es decir, la aplicación descargarla de fuera de la Play Store. Que parece ser que Genius, conforme va sacando nuevos, va echando otros de la Play Store. Entonces ya los enlaces no funcionan. Pero bueno, me vais avisando y os dejo en los avisos un enlace para descargarlo fuera de la Play Store. Y lo anclo en el vídeo. Y así ya queda anclado para las personas que lo estén buscando. Miren los comentarios, por favor. Gracias. Y ahí lo tendréis. Muy bien. Y vamos allá entonces con este capítulo 15. Lo hemos logrado. Hemos escapado. Qué raro ha sido todo eso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No podemos abandonar a la reina. Gangalega, aprecio mucho que hayas comenzado a preocuparte tanto por nuestro mundo. Yo también. Me alegra mucho poder contar contigo, Gangalega. ¿Qué haríamos sin ti? Oh, gracias, chicos. Me sonrojo. Pero parece que estoy atrapada aquí de una forma u otra. Alicia sigue ahí y no puedo volver a mi mundo sin ella. Tenemos que encontrar una solución lo antes posible. ¿Creen que deberíamos ir a su casa? ¿Y dejar a Alicia ahí dentro? Esperar a Alicia, irse sin ella o regresar y rescatarla. Bueno, perdón. He suspirado porque es muy difícil. Esperar. No me gusta esperar. Depende de las circunstancias, pero soy muy impaciente en ciertas cosas. Lo siento, pero es que si hablamos de chocolate... Lo comeré al momento. Hablando de eso, tengo una tableta de Milka. Me acabo de acordar. Ya va a desaparecer hoy, Pimpollis. No os puedo ofrecer porque me la voy a comer. No, me dura bastante el chocolate. Normalmente porque está sin abrir. Estuviera abierta. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué ha adelgazado? Ya de por sí estoy delgadita. Pues ahora tengo que tener tipín. Y bueno, ya veis aquí mis desfases. ¿Qué deberíamos hacer? Esperar a Alicia, irse sin ella o regresar y rescatarla. Jo, es que irse sin ella, descartado. Esperar por ella. Vamos a rescatarla. Hombre, que estamos aquí. Tienes razón. No podemos abandonarla a su suerte. Regresaré y la rescataré. Eso. Te has vuelto loca tú también, Gangalega. No podemos arriesgarnos a perderlas a las dos. Tienes razón. Quiero salvar a Alicia, pero no quiero que te pongas en peligro así. Pero si has sido tú el de la idea, Meca. Déjenme ir a mí. Bang. Antes de que podamos terminar de hablar, el puente vuelve a caer sobre el foso. Y una figura aparece sobre él. ¡Ah, cuidado, chicos! ¡Es Alicia! Alicia aterriza en el césped junto a nosotros. Luego, se pone de pie y se sacuda el vestido con las manos. ¡Alicia! ¡Estás a salvo! Estaba a punto de volver al castillo a buscarte. Sí, claro. Esto es malo. Han puesto a la reina en mi máquina. Esa que me mantenía dormida. Pero no está hecha para la reina. Está hecha para mí. No usabas ese aparato para transportarte a los sueños de la gente del mundo real. ¿Por qué la han puesto ahí en vez de encerrarla en las mazmorras? No sé qué es lo que tratan de hacer, pero sé que... Pero tampoco sé si ese aparato puede funcionar en alguien que no sea yo. Pero si lo hace... Bueno, ni siquiera quiero imaginarlo. ¡Tenemos que darnos prisa! Seguimos a Alicia por un camino que atraviesa el bosque y nos dirigimos a su aldea. ¿Cuál es el plan? Deberíamos ir a la casa de Alicia. Es el único lugar en el que podemos preparar sus cosas, sus magdalenas. ¿Y de qué van a servirnos mis magdalenas? ¡Oh, cierto! No te he dicho mi plan. Antes de liberarte, le dimos a la reina una de tus magdalenas mágicas. Y eso curó su locura de inmediato. Por eso volvió a ser como era antes y te liberó. Si le damos una de tus magdalenas a todos en el castillo, se curarán también. ¡Oh, me temo que las cosas no son tan simples! No me digas que has olvidado la receta. Claro que no, conejito. Además, la tiene escrita en su diario. ¿No lo recuerdas? No, no es eso. Es que esta locura es diferente. Mis magdalenas no pueden curarla. Necesitamos algo más poderoso. Gamdalega, ¿de dónde sacaste la magdalena que le diste a la reina? La gané en la carrera política del dodo. No era una de tus magdalenas. Me temo que no. Tal vez el dodo tenga la respuesta a todo eso. Ve entonces. El dodo vive lejos del castillo. Debería de estar a salvo de la locura, ¿no? Eso espero. Vayamos a ver al dodo. Seguimos a Alicia a través del bosque. Este bosque se ve tan tétrico como la primera vez que lo visité. ¡Oh, eso es claro! El sendero ha desaparecido. Se termina aquí. Un momento. ¿Qué es eso? Una luz brilla debajo de un arbusto marchito. Oye, eso parece un agujero de conejo secreto, pero no recuerdo que hubiese uno por aquí. Las cosas han cambiado mucho últimamente. Quizá es nuevo, ¿no? No tendría cuidado. Yo tendría cuidado. Es algo raro, incluso para este mundo. Parece que no tenemos alternativa. Es el único camino que veo. Bueno, ¿quién va primero? Alicia aparta las ramas, revelando un agujero de conejo en el suelo. ¿No se mueve demasiado este agujero? Sí, es cierto. Los agujeros de conejo siempre fueron tan dramáticos. El suelo empieza a temblar bajo nuestros pies y el agujero de conejo se expande rápidamente. Antes de que pueda reaccionar, caigo en él. ¡Ah! ¡Dongalega! Ceci sujeta mi mano, pero el agujero lo absorbe a él también. ¡Ah, Ceci! Estábamos cayendo los dos en el cámara lenta. ¿Qué hago? Sujetarte de Chessie o prepararte para el impacto. ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Qué hacemos por sujetarlos? Es que ya la duda ofende. Siempre ofende. ¡Chess! Sin siquiera pensarlo, extiendo los brazos. Y me sujeto a Chessie. ¡Ah, gangalega! No te preocupes, te protegeré. Solo sujétate de mí. Chessie me abraza y los dos nos preparamos para el impacto. Las voces de nuestros amigos parecen cada vez más lejanas. ¡No quiero morir aquí! No te preocupes, gangalega. Nadie va a morir hoy. Chessie me abraza más fuerte y se gira para quedar debajo de mí. ¡Prepárate! ¡Crash! Caemos sobre un montículo de césped. El cuerpo de Chessie absorbe el impacto y yo caigo sobre él sin hacerme daño. ¡Auch! Chess, ¿estás bien? Aún sobre él, giro la cabeza y lo miro a los ojos. Debe de haberle dolido mucho. Oh no, Chessie, te has hecho daño por protegerme. Me levanto y lo ayudo a sentarse. Pero tú estás bien, ¿no? Sí, pero... De pronto Chessie me abraza. Muy bien, me alegro. Chessie, debe de dolerte mucho y aún así te preocupas por mí. Siempre me preocupo más por ti que por mí. ¿Cómo podría vivir contigo conmigo mismo sabiendo que he permitido que te hagan daño? Gracias, Chessie. Lo abrozo y apoyo mi cabeza en su pecho. Chessie se pone de pie y me ayuda a incorporarme. ¿Estás seguro de que puedes caminar? Sí, no ha sido una caída tan mala. Mira, supongo que tengo suerte de que... Suerte de que peso es tan poco. Hola. Chessie se ríe. ¿No mencionaste que estabas a dieta? Oh sí, creo que lo mencioné. Bueno, no es necesaria. No solo pesas poco, sino que ya eres hermosa. Así como estás. Me pongo roja como un tomate. Sin embargo, cuando lo miro, Chess aparta la vista. ¿Está avergonzado? Muy bien. ¿Cómo salimos de aquí? ¿No hay manera de trepar esas paredes? Miro a mi alrededor y veo un letrero. Por favor, no pisar los momerats. Chess, ¿qué son exactamente los momerats? En el momento en el que pronuncio esas palabras, las plantas a nuestro alrededor empiezan a moverse. Creo que las estamos viendo. Rápidamente las plantas se trenzan y empiezan a trepar por las paredes, formando un camino. Creo que intentan ayudarnos. Espera, no las toques. Demasiado tarde. Extiendo la mano y sujeto una. La planta sujeta mi muñeca y me levanta como si fuera un ascensor. ¿Lo ves? Eh, pero los momerats son famosos por sus bromas. Seguro te sueltan cuando llegues arriba. Eh, pero los momerats... No, Chess, creo que de verdad quieren ayudarnos. Incluso a estas plantas bromistas les preocupa el futuro de este mundo, su mundo. ¿Por qué quieren ayudar? Por eso quieren ayudarnos. De pronto una de las plantas le da un empujón a Chessy, animándola a subir también. Ahí va, tienes razón. No puedo creerlo. Gracias, momerats. Las plantas nos ayudan a trepar las paredes. No tardamos mucho en salir del pozo. Gracias, momerats. Las plantas nos hacen una reverencia y regresan al fondo del foso. Momerats, tiene que ser una broma. Me giro y entonces lo veo. Dodo, cuánto me alegra verte. Y tus amigos se alegran de verte a ti. Don Balega, estás a salvo. Mira a quién encontramos. Bueno, él nos encontró a nosotros. Aunque fue fácil, a decir verdad. Estábamos gritando mucho. Me dicen qué está pasando. Que están en problemas, ¿no? Sí. Tengo que preguntarte sobre las magdalenas. ¿Dónde puedo conseguir más magdalenas como esa? ¿Cuál es el ingrediente secreto de esas magdalenas? Interesantes preguntas. Bueno, ¿dónde conseguimos más o cómo las vamos a hacer? Pues... No sé. Esto es muy difícil. Sí, es por hacer... ¿Dónde conseguimos más? ¿Dónde puedo conseguir más magdalenas como esa? Magdalenas mágicas. Tienes que ganártelas. ¿Ganármelas? ¿Cómo? Ganando otra calerrera política, por supuesto. ¿Quieres correr de nuevo? Alice está aquí, así que dudo mucho que ganes esta vez. No tenemos tiempo para correr una carrera en este momento. La reina está en peligro. ¿La vida de la reina? Eso lo cambia todo. ¿Entonces nos lo dirás? Me temo que no. En serio, no conozco la receta. Yo solo entrego el premio. Pero conozco unas gemelas que podrían saberlo. Oh, las gemelas, las recuerdo. Hace mucho que no los vemos, ¿no? Todavía deben de estar haciendo travesuras. Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas gemelas? Me temo que tampoco lo sé. No sé, los ve desde que el país empezó a convertirse en un montón de basura. Pero puedo decirte dónde podrían estar. ¿Podrían? ¿Quieres que perdamos nuestro tiempo buscándolos con un podrían? Cálmate, quizá esta sea nuestra última posibilidad. Si me permiten. Sigan este sendero, los llevará directos a la antigua cabaña de la reina. Verá, las gemelas son sus hijas adoptivas. No tienen casa propia. Si no están en el castillo, entonces podrían estar ahí. Da, vale la pena intentarlo. Gracias, Dodo. Siguiendo sus indicaciones, caminamos durante unos diez minutos. Pronto llegamos a una difurcación en el camino. Sabía que esto era una trampa. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos tiempo para probar las dos opciones. Este camino no solía ser así. Deberíamos separarnos. Yo iré por aquí. ¿Separarnos? ¿Y cómo nos reuniremos después? No te preocupes. Por eso ahora, tú y yo iremos por aquí. ¿Tú y yo? Sí, Chess y el niño conejo pueden ir con Alicia. ¿Los dos? Bueno, no podemos hacer grupos parejos. Somos cinco. Entonces, ¿quieres ir conmigo y no con Alicia? ¿Por qué lo preguntas? ¿Prefieres que vaya con Alicia? No, me alegra que vengas conmigo. Da igual. Siempre y cuando lleguemos sanos y salvos. No, no, no. No, claro que no. Me alegra que vengas conmigo. Yo también quiero ir contigo. ¿En serio? Sorprendido por mi respuesta, Hater hace algo muy raro en él. Se sonroja. Sus labios se curvan en una extraña sonrisa. Adorable. Luego extiende su mano y toma la mía. ¿Qué? Estamos esperando. Vamos. Hater tira de mi mano y empieza a caminar. Siento los ojos celosos de los demás clavados en mi espalda. Aunque no me molesta. Gracias, Hater, por elegir venir conmigo. ¿Crees que confiaría en alguno de esos tipos contigo en un camino solitario? Nunca llegarías a la cabaña. De hecho, me ha sorprendido tu decisión. Mira al suelo y me sonrojo. ¿Por qué le quiero contar esto? Creía que hubieras preferido ir con Alicia y no conmigo. ¿Qué? No me digas que te has creído esas tonterías de que estoy enamorado de Alicia. Por alguna razón, al oír la palabra enamorado, mi corazón se retuerce. Bueno, yo... Hater se detiene y yo hago lo mismo. Te aseguro que no estoy enamorado de Alicia, así que deja de pensar en eso. ¿Entonces por qué? Lo admito. Quizá me gustaba un poco cuando yo era adolescente. Pero ¿hace cuántos años fue eso? Ni siquiera te conocía. Bueno, al menos no conocía esta versión de ti. Hater da un paso hacia mí y me mira a los ojos. Su mano acaricia mi mejilla. Pero puedo admitir una cosa. La razón por la que quería venir aquí contigo. No quería que ninguno de ellos te invitara antes que yo. Te quería toda para mí solo. ¿Me querías? ¿Te parece demasiado egoísta de mi parte? No, para nada. De hecho, me alegra. Hater levanta mi cara desde mi barbilla y me besa en la frente. Quería ser yo el que estuviese a cargo de tu protección. No me importa lo que digan los demás. Me gusta ser egoísta cuando se trata de ti. Gracias por cuidar siempre de mí. Hater me besa en la mejilla y luego vuelve a tomarme de la mano. ¿Vamos? Parece que tenemos un largo camino por delante. Oh, tienes razón. El camino se pierde en el horizonte. Quizás sea un camino largo, pero no me molesta mientras esté contigo. Sonriendo, seguimos caminando tomados de la mano. A pesar de la situación en la que estamos, me gusta estar así con él. Seguimos caminando durante casi una hora. ¡Estoy agotada! ¡Debemos de estar a punto de llegar! ¡Vamos! Hater me toma del brazo para ayudarme a caminar. Se preocupa mucho por mí, incluso cuando no lo demuestra directamente. ¡Oye, mira! ¿No haces a la cabaña? Parece que hemos llegado, sí. ¿Oyes esas voces? ¿Mmm? Nos acercamos a la casa y llegamos a un cruce de caminos. Las voces están muy cerca. Creo que provienen de detrás de esos arbustos de ahí. Son las voces de Alice y los demás. Los tres emergen de entre los árboles y nos alcanzan. Entonces, los dos caminos de la difurcación llevaban exactamente al mismo lugar. ¡Qué tontería! Pero bueno, por lo menos nos hemos reencontrado con Gangolega. Espero que Hater no haya intentado hacerte algo raro, Gangolega. ¿Algo raro? La he protegido mejor que cualquiera de ustedes. ¡Oh, siento, cielo santo! ¡Cómo hagan miedo a este paisaje! Alice interrumpe la discusión. Es un alivio. ¡Pero que canezca la cabaña! ¡Vamos, rápido! Me alegra mucho reencontrarme con ellos. Aunque a veces discutan por tonterías, sé que todos se preocupan mucho por mi bienestar. ¿Qué es ese ruido? No lo sé, pero parece haber gente dentro. ¿Gente? ¿Te refieres a las gemelas? Bueno, hay una sola forma de averiguarlo. ¿Pero cómo sabemos si están cuerdos o se han vuelto locos también? Pues no lo sabemos. ¿Qué hago? Llamar a la puerta, echar un vistazo por detrás de la cabaña o echar un vistazo por la ventana. Por detrás. Me agacho y me dirijo a la parte de atrás de la cabaña. ¡Ey! ¿A dónde vas? Eiter me llama con un susurro. Voy a echar un vistazo por atrás. ¿Pero por qué? ¿No deberíamos asegurar nuestro dinero de que no se hayan vuelto locos? No tenemos tiempo para eso. Te creía más valiente, Gamgálega. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy pensando en nuestra seguridad. ¡Oh, oh! Me cubro la boca con las manos. Estoy hablando demasiado alto. ¿Me habrán oído? Las voces del interior de la cabaña se han apagado. De pronto la puerta se abre. Allí, frente a mí, aparecen dos extrañas niñas de vestido. Las dos tienen la misma expresión en el rostro. Se ven casi exactamente iguales, pero tiene una diferencia. Una tiene el pelo verde y la otra el pelo violeta. ¡Oh, son mucho más adorables de lo que esperaba! ¡Las gemelas de la reina! ¿Quién se atreve a venir a nuestra preciosa cabaña? ¡Revelen sus nombres ahora! ¡O seguen su destino! Las dos nos lanzan miradas asesinas. ¡Qué miedo! ¿Van a echarnos una maldición o algo así? Hablan con acerticos. ¿Acertijos? ¡Oh, no! ¡Ya se han vuelto locas! ¡Es demasiado tarde! Y bueno, Pimpollins, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Yo no creo que se hayan vuelto locas. Parecía que Alicia lo decía como que ya es algo normal que hablen con acertijos. Así que yo creo que será parte de su encanto de niñas gemelas diabólicas. Lo siento, es que es tan tópico, ¿no? Yo las gemelas las recuerdo en las pelis de terror. Tengo ganas de ver una buena peli de terror en plan de gemelas diabólicas. ¡Ay! No me acuerdo de ninguna ahora en plan famosilla. ¡Qué triste! Buscaré pelis de terror de... Pero de terror de verdad. No terror mí... ¡Terror de verdad! Como las de Anabel. Sí, como las de Anabel. Tengo que ver Anabel y el origen de nuevo. No me acuerdo bien. Y quiero asustarme un poco. En fin. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya me comentaréis qué os ha parecido. Las gemelas, no sé. Me dan mal yuyu. Me dan mal yuyu. Llámenme loca. Ay, pues bueno. Muchísimas gracias por ver y acompañarme. Femosísimos. Pimpoyins. Ereika logo. ¡Suscríbete al canal!